este es el vídeo número 531 del curso de proyectos de software que hicimos en el vídeo anterior llegamos hasta este punto en donde estaba generando el ticket voy a enviar otra vez la solicitud este es el ticket que tenemos creo que está abierto también en la ventana del navegador por acá bueno sería interesante hacer una mejor organización de este contenido por ejemplo este logo debería quedar en escala de grises y debería quedar aquí ese sería el desplazamiento este texto debería quedar centrado de forma horizontal justificado al centro y no debería haber tanto espacio entre estos elementos aquí tampoco debería existir tanto espacio igualmente aquí acá y las condiciones del servicio quedarían al final y este qr podría quedar digamos en esta ubicación vamos a hacer primero que el texto bueno el logo que quede en la parte de arriba en el centro igualmente el texto que dice parqueadero central y tomaré esta captura de pantalla y la llevaré a chat y piti nos vamos hacia aquí voy a refrescar esta pestaña esperamos un segundo ok pego la imagen en este punto ayúdame ayúdame a cambiar la ubicación y el espaciado entre elementos primero el logo debe quedar en escala de grises en escala de grises con una dimensión intentemos de 128 por 128 píxeles 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 píxel debe quedar en escala de grises con una dimensión y además centrado horizontalmente en la parte de arriba en la parte superior digamos 2 en el texto el nombre del parqueadero debe quedar debajo del logo con un espacio de 5 píxeles y justificado al centro el resto del texto el resto de los textos deben quedar levemente espaciados 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 y no como está en la imagen hay demasiado espacio hay demasiado espacio listo hay demasiado espacio 4 el código qr debería quedar a la derecha a la derecha las dimensiones pueden ser las actuales las actuales dejémoslo así las condiciones deben ser deben ser un párrafo que no sobrepase sobrepase los límites los límites del papel este es el código que tengo hasta el momento entonces ahí tomaré este código hasta el final aquí copiamos al portapapeles pegamos aquí cerramos de esta manera enviamos el prom a chat GPT esperamos un segundo cerraré algunas pestañas cerraré algunas pestañas bueno esto también epify esto también hay unas que no se necesita ya esto también esto que es es el código fuente de la plantilla que estamos utilizando ahí se está generando el código ya casi copiamos el código al portapapeles pegamos aquí pegamos aquí black, grey, colors de qué librería es ok list un commit intento de modificación de la organización de los elementos de los elementos de los elementos del reporte ok control enter ya se ve mejor hay que reducir el tamaño del del de la de la imagen yo creo que aquí ya podemos intentar eh maniobrar esto de la siguiente manera el lobo el lobo el lobo dejémosle aquí a ver este es el ancho alto coloquemosle vaya dejemos aquí por ejemplo 64 qué pasa si aquí también colocamos 64 dónde va a quedar el lobo listo perfecto yo creo que ahí está bien ahora el texto que dice parqueadero nombre parqueadero altura restémosle esos 135 dejemos 69 bueno 75 75 un poco más hay que ir digamos parametrizando esta cuestión 74 coloquemosle aquí 90 no tanto podría ser 85 25 y a ver estos textos pueden subir no el siguiente texto es registro comercial registro comercial registro comercial drawstring x position dejemosle aquí está 85 dejemos 100 también en la posición en la posición en registro comercial registro comercial en la posición de la posición de la línea de la línea de los textos vamos a ir a ver a ver que pasa, donde queda coloquemosle 4 4 aquí 10 esos son centímetros un poquito más, 12 ahora aquí podrían ser 6 bueno, dejemos 1 hay un error Invalid Syntax hay un error de Syntaxis a ver otra vez no 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 dejaré 1 0.5 0.5 0.5 0.2 ok ok aquí 11.5 11.5 11.5 y aquí creo que están a la izquierda 1.8 1.8 1.5 1.5 se corre más o se que hay que decirle 2.5 va a ser 2.5 va a ser perfecto, y hay que arreglar el asunto aquí del texto de las condiciones, observemos que se sobrepasa el ancho del papel, perfecto, ahí va mejorando, muy bien, entonces, ¿qué hacemos ahora?, yo creo que podemos dejar hasta este punto, realicemos un commit, el reporte del tiquete, el reporte del tiquete, queda mejor así, la disposición de los elementos del reporte del tiquete, han sido ajustados, subimos esos cambios al repositorio remoto, y dejaremos hasta este punto, adiós.